Hola, hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy hablaremos sobre las fracciones. ¿Y qué es una fracción? Es dividir la unidad en partes iguales. Vamos a ver unos ejemplos. Karen coloreó 7 de 10 corazones. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 7 corazones coloreó Karen de 10 que tenía. Ahora vamos a representarlo en forma gráfica. Karen tenía 10 corazones y de esos 10 corazones ella coloreó solamente 7. Lo vamos a representar en una barra. Mírenlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso quiere decir que ella de los 10 coloreó solo 7. Lo podemos representar también en forma de círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y allí estamos haciéndola en representación gráfica. Continuemos. Muy bien, ahora vamos a aprender los términos de una fracción. Habíamos dicho que Karen coloreó 7 de 10 corazones. El número 10 se llama denominador. Y el denominador viene siendo el total de corazones que Karen tenía. Ahora observemos el 7. ¿Cómo se llamará ese número? Se llama numerador. Y el numerador indica la cantidad de corazones que Karen coloreó. Continuemos. Ahora dice Carlos se ganó 9 estrellas de 10 en un examen. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer esto mismo como lo hicimos con los corazones de Karen. Lo vamos a representar de manera gráfica. Muy bien. Deseamos que Carlos de 10 estrellas se ganó 9 en un examen. Miren aquí. Coloreamos 9 de 10 en la barra. En el círculo hacemos lo mismo. Coloreamos 9 de 10 barritas. Indicando que de esos 10 solamente tomamos 9. Vamos. Vamos a seguir practicando. Ahora vamos a observar en forma de pizza la representación gráfica. Tenemos que de 8 vamos a tomar 5 partes. Miren aquí. Ya tomamos 5 partes. Recuerda que el 5 vendría siendo el numerador. El numerador recuerda que es lo que indica cuántas partes vamos a tomar del denominador. No lo olvides. Continuemos con la práctica. Y tenemos ahora que de 8 vamos a tomar 6 partes. Miren aquí. Estamos tomando 6 partes. También recuerda que el 6 es el numerador. Y el numerador es el número que indica cuántas partes vamos a tomar del denominador. Recuérdalo. Seguimos practicando. Ahora este está un poco más sencillo. Tenemos solo dos partes, ¿verdad? De esas dos partes indicamos que vamos a tomar solo una. Y ese 1 se llama numerador. Y el 2 sería el, recuérdenme, denominador. Correcto. Mirenlo aquí. De los dos tomamos solo una parte. Y seguimos practicando. Vamos a unir ahora cada representación con su fraccionario. Observe muy bien. Miren que el primero tiene 10 partes y de esas 10 están tomadas solo 5 partes. En el segundo también hay 10 partes. Está dividido en 10 partes, pero de esas 10 están tomadas 8 partes, ¿verdad? Del siguiente, el tercero y el último también vemos que tiene 10 divisiones. De esas divisiones solamente hay tomadas 7 partes. Vamos a observar y vamos a ayudar a unir aquí cada representación gráfica con su fraccionario. Observemos muy bien. El denominador es el 10 en todos los gráficos que estamos observando. Miren muy bien. Observen y ayúdenme. El primero habíamos dicho que de los 10 hay 5 partes tomadas. Sería entonces esta fracción. Y esa fracción se llama 5 décimos. Más adelante te voy a regalar un videíto donde te voy a explicar la escritura de esos fraccionarios. Continuemos. Muy bien. 8 décimo y 7 décimos. Y aquí completamos esta actividad con la práctica que hemos realizado. Ahora observemos la siguiente gráfica. Está en forma de pizza y está dividida en 6 partes. Tú me vas a decir por medio de los comentarios cuántas partes debo colorear o debo tomar en esta fracción. Miren que esta fracción se llama 3 sextos. Y también me vas a decir por medio de los comentarios cuál sería el numerador y cuál el denominador. Espero que hayas comprendido. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.